Para mañana viernes 1 de diciembre se realizará la suspensión del fluido eléctrico en la línea 320 y 318, desde las 8.30 de la mañana, abarcando un 60% de los abonados, esto por trabajos que se realizan en Choluteca. Efectivamente el día de mañana de 8.30 a 4.30 de la tarde estarán fuera los dos circuitos más grandes del sistema eléctrico de Choluteca, dependientes de la subestación Santa Lucía, como ser el 318 y el 320. El 320 que comprende la parte sur de la ciudad de Choluteca, una franja desde lo que es el barrio San Jorge, barrio Santa Lucía y algunas otras dependencias hasta llegar a la que es la zona del Chilo, luego sale a lo que es la salida de Guasaula y pasando a lo que es la zona de Yuguare, el Corpus y Concepción de María. En cuanto al 318, desde la rotonda del Mola hacia adelante, lo que es Venecia, lo que es la José de Cirio del Valle, suyapa y todo lo que es hasta llegar a San Marcos de Colón de Uyure y para la sector de Oroquina, Apacilagua, Morolica, Soledad, Uyure, que son varios municipios completos que van a estar sin energía. ¿Eso por qué razón? La razón es el segundo despeje para la readecuación y el movimiento de líneas de distribución en doble terna que están frente al Instituto José Cirio del Valle. Alrededor de 60.000 abonados que corresponden a los sectores de Choluteca, Yosguare, el Corpus, Concepción de María, San Marcos de Colón, Uyure, Oroquina, Apacilagua, Liure, Soledad y Morolica, deben considerar las recomendaciones para el día de mañana. Así es, bueno, la recomendación para los lugares que hemos mencionado es que yo siempre pienso en la gente que tiene condiciones especiales, condiciones médicas, que son ocho horas sin energía, que no hay forma de cómo evitarlo porque es un proyecto, un despeje que ya ha sido programado con anticipación, que tomen las precauciones necesarias. Hay circuitos como el 359 que va a tener energía, que es la parte del centro, el sector del Inaca. Circuitos en el 360 que comprende lo que es Dejacalito para adelante hasta llegar al Triunfo. Circuitos como el 366 que es lo que es Ixtoca, por ejemplo, lo que es Sedeño, lo que es Monjaraz y lo que es la zona de La Joyada. Entonces, hay formas de cómo, si tiene una condición especial médica, hay lugares donde pueden buscar una alternativa para pasar sus horas ahí. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y la 107.5 Radio Ilusión, soy Karen Sauceda.